¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bueno, hubo una entrevista muy interesante que le hicieron a Mark Zuckerberg. Esto fue en HBO por Axios. Fue una entrevista interesante en la que le preguntaron si creía que Facebook iba a destruir a la sociedad. Él esperaba que realmente no, que esto no sucediera. Pero él le decían, oye mira, es que dentro de esto que estamos viendo pareciese como si Facebook fuera una caja de resonancia de un ala ultraderechista. Porque ahí están ciertos medios de comunicación como el Braveheart y demás. Ya saben cuáles. Entonces eso es lo que le comentaba, como que le reclamaba. ¿Tú crees que sea culpa de Facebook que esté esto? Y él dice, mira, espérate tantito, ¿no? O sea, no es por ahí, por ahí no va. Facebook no se encarga de estarte mostrando este tipo de cosas para que te vayas enojando. Para que, digamos, oye, que esté este contenido ultraderecha. Bueno, eso es cosa de la gente. Es verdad que hay contenido de gente de cierto partido que a veces raya dentro de algún porcentaje alto de la gente. En el caso de México podemos decir, oye, mira, es que hay un alto porcentaje, tanto de izquierda como de derecha, pero bastante radicales. Gente que se enoja, gente que insulta, gente que vaya, pareciese como si le pagaran o vivieran o estuviera obsesionada con todo esto. Pero es así. Y no significa que sea una caja de resonancia solamente de lo que tú creas que esto es, ¿no? Si no dice, mira, yo pienso que lo más importante para diferenciar esto es que la gente está viendo una realidad y aprendiendo de nuestros servicios. Zuckerberg dice que también es inadecuado que el algoritmo de Facebook está entendido como si estuviera tratando de encontrar cosas que le hacen enojar a la gente. Yo en un principio pensaba esto, ¿no? Yo decía, es que, ¿sabes qué? El algoritmo de Facebook como que te intenta deponer todas estas noticias que te sacan algún sentimiento. Ya sea que te moleste, que te alegre, pero todo aquello que te llama la atención. Yo sentía eso, ¿no? Dice, bueno, no, no está esto. No traten de buscar esta cosa, o tres pies al gato, ¿por qué no? Aquí no es como funciona nuestro sistema. Hay otra cosa también aquí que le achacan a Facebook, ¿no? Le dicen, oye, mira, si bien Facebook se ha enfrentado a una reacción violenta por no permitir contenido que incite a este, Zuckerberg dice que a menudo es difícil saber cuál es esta delgada línea. Porque, amigos, ¿quién no en los últimos meses, en las últimas semanas, por haber escrito, no sé, cualquier cosa? Ya te boletinaba, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Tres días sin comentar, siete días sin comentar, treinta días sin comentar. A mí me pasó, a mí me pasó por una situación referente a un meme. Ya hasta hice un videoprograma sobre ello. Pero hay mucha gente que me dice que, por haber expresado mi opinión, ya me bloquearon, ¿no? Entonces, es esta dificultad de quién es el que te va a verificar. Porque muchas veces aquel que te verifica y está dentro de la idea o de la ideología contraria a lo que tú hiciste, pues posiblemente te va a decir, maestro, esto sí, efectivamente es malo. O simplemente, como lo vemos en muchas ocasiones, hay gente que no le hace nada, que por mucho que comente, pues pareciera como, no pasa nada, ¿no? Él sí puede ser grosero, él sí puede ser bullying, él sí puede reírse, él sí puede incitar y demás, pero no les hace nada, esa es una cuestión, pero allá radica dentro de cada quien que esté verificando. También, pues, sus algoritmos y demás que lo hacen automatizadamente van aprendiendo poco a poco, pero estos aprenden y se cargan derivado de la interacción humana, o sea, no es infalible. Y mira, dice, mira, si miras en el país ahora mismo, mucha gente está bastante molesta y creo que, francamente, por muchas buenas razones, tenemos problemas reales. Entonces, creo que a veces hay una línea muy fina entre un nivel importante de alta energía en torno a un tema importante y algo que puede inclinarse y causar algo mayor. Aunque Facebook se apresuró a eliminar el contenido que consideraba información errónea sobre la situación que estamos viviendo del virus, Zuckerberg revela que tenían, pues, más presión sobre en verdad lo que estaban haciendo desinformación sobre la situación actual que sobre los movimientos anti ya saben qué de estas inyecciones. Entonces, mira, dice, si alguien está señalando un caso en el que una vacuna haya causado algún problema o que esté preocupada por esto, ya sabes, eso es algo difícil de decir desde mi perspectiva que no se te debería de permitir expresar en absoluto. Y es que sí, ¿no? O sea, pues, son dudas que todos tenemos. ¿Qué pasó hace poquito con AstraZeneca y esta vacuna? Obviamente, pues, ahí están las dudas, ahí están los comentarios. Imagínense que la gente, por estar preguntando sobre esto, por estar compartiendo quizás alguna nota de algún doctor, de algún comentario en algún blog y demás, que te digan, ¿sabes qué, maestro? Pues, sancionado por haber compartido esto, porque, no, 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 es non santo, ¿cómo es posible? No, él dice, no, no, nosotros no vamos a ir en contra de esto. En primer lugar, obviamente, con lo que estamos viendo ahorita, pues sí, pero estos movimientos que hay por ahí, pues, digamos, no vamos a ponerle tanta presión. Facebook la semana pasada dijo que iba a prohibir toda nueva publicidad política a partir de lo que iba a ser una semana anterior a las presidenciales de noviembre. También dijo que la compañía iba a eliminar de manera muy sustancial cualquier cuestión que interfiera o que se meta con las personas que van a participar en el conteo de estas votaciones. Asegurará que estas elecciones se desarrollen como se supone. Dijo que ese tipo de situaciones, obviamente, socavarían la legitimidad de las elecciones y que lo van a combatir, cueste lo que cueste. Ahí está, amigos. ¿Ustedes qué opinan? Porque de tal parece a veces como si en verdad, ¿no? Él dice, es que espero que no destruya la sociedad tal como la conocemos. Pero, pues, yo creo que más que destruirla, la ha modificado, la ha moldeado, la ha... Vaya, prácticamente quizás no es tanto la plataforma, sino somos nosotros. Es la naturaleza humana, es nuestro inconsciente colectivo, es esto que traemos muy dentro y que estar detrás de un teclado, atrás de una pantalla, bajo el anonimato en muchas ocasiones, pues, se quitan muchas cuestiones que dentro del mundo real, en frente de alguien, obviamente, no te comportarías de esta manera. En el público, ante clientes, ante vaya, muchas cuestiones que te pudiesen perjudicar. Pero, obviamente, dices, pues, yo no me expresaría así. Pero cuando ves, quizás, en la barra de comentarios de alguna noticia, de algún tema que a ti te apasione, te guste, vaya, hay mucha gente que le pueden gustar los videojuegos y opinar, oye, a mí me gusta más el PlayStation, no, a mí me gusta más el Xbox, a mí el Nintendo, a mí la PC, haya. Pero, justamente, tonterías de este estilo es cuando ves cómo la gente a veces se empieza a dividir, empieza a comentar, es que tú no sabes, es que el esto, el otro, el otro, y todos son los saberos todos, todos son el, yo puedo hacer las cosas mejor que tú, ¿no? Muchísimo mejor, y ahí está. Pero, justamente, esto hemos visto cómo poco a poco se convierte en una cloaca prácticamente de la gente. Una cloaca en donde sacamos lo peor, donde toda la bilis que traemos dentro, donde quizás lo más malo lo exteriorizamos y lo ponemos ahí. Y esa suciedad en la que vemos reflejada en las redes sociales, a veces llegamos a pensar que así somos, en verdad, que así está en la realidad todo. Y esto, en ese momento, pues dices, chispas, sales a la calle y crees que todo es así, ¿no? Posiblemente no, pero ya sabes, con ese resguardo, esa cuestión de que sí, ¿no? Todos estamos enojados, todos hay que manejarlos con mucho cuidado y el resentimiento, y que sí, este es de tal ideología, y que sí, este es de otra ideología, que sí, no sé qué cosas comentan por ahí, teorías y demás. Y vaya, todo se ha convertido en la caja de resonancia, no solamente de una cosa, es la caja de resonancia de tu ideología. Y muchas veces yo me he dado cuenta aquí, por ejemplo, gente que posiblemente me siga durante algunos años o algunos meses, y muy bien, ¿no? Pero en el momento en el que oso tocar un poquito de su burbuja intelectual de que, ¿sabes qué? Poc, truena, ¿no? O simplemente porque digo algún comentario, omito alguna opinión que no se apegue a aquello que lo hace sentir cómodo, confortable, con esa, pues, visión de la realidad, me ataca, ¿no? Así como que, uh, ¿cómo Pablo? No, uy, ya te vendiste. Uy, no, ahora esto. Uy, ¿cómo es posible? No, no, no. Jesús, María y José. Y ya no te, ya no. Tú eres un vendido, tú eres lo otro y demás. Así está, amigos. Es que esto es la caja de resonancia de lo que quisiésemos que fuera. El problema a veces es que nos manejamos de cierta manera como un efecto manada. Las tendencias llegan a absorber esto. Es parte de la ventana de Overton. En donde se van normalizando muchas cuestiones que anteriormente hubiesen parecido imposibles. Cosa de locos, cuestiones que anteriormente se escribían en un manicombio. Hoy son pafletos de la libertad y demás, ¿no? Son cosas, uh, a veces impensables. Pero ahí terminas tú convirtiéndote o yéndote hacia ese sentido. Eh, no te vas a dar cuenta. Pero va pasando. Entonces ten cuidado cuál es la caja de resonancia en la que quieres estar. Eh, ten cuidado con todo eso. Porque lo más importante para evitar caer en ello. Y para evitar que suceda aquello que no quiere Mark Zuckerberg que pase. O que suceda que, es decir, que se destruya nuestra sociedad. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Si no queremos que eso pase, piensen críticamente. Sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son. Y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!